¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alex, tu coach de vida y entrenador de fitness emocional ayudándote a lograr lo que quieres y despertar el sueño en cualquier área mucho más rápido. Vamos a hablar acerca de algo que creo es dificilísimo, sin embargo, creo que vale muchísimo el hacer lo que les voy a compartir. Y se trata acerca de aprender a disfrutar y amar el proceso, aprender a amar la vida, todo lo que ésta incluye, no solamente las partes que nos hacen sentir cómodos y no solamente las partes que nos hacen sentir ahora sí que de forma agradable, sino aprender a amar y apreciar todo lo que conlleva el vivir, porque la realidad es que ni has tenido y ni vas a tener y ni estás teniendo capítulos en tu vida donde todo sea color de rosa. Vendemos a ver las cosas como si fueran, ahora sí que color blanco o negro, donde si fuera todo muy bueno o muy malo, donde si algo fuera algo de mucho valor o algo de cero valor, cuando la realidad es que todo está compuesto por muchos tonos y muchos colores y cada capítulo de tu vida y cada experiencia sea cual sea contigo mismo y con otras personas y con tu carrera y con tu trabajo y con las cosas que haces día a día están formadas por el blanco y el negro y todos los colores que hay entre estos dos. Cada capítulo de tu vida y cada experiencia tiene lo positivo y lo negativo y lo que es positivo también tiene aspectos negativos y lo que es negativo también tiene aspectos positivos y al final del día todo simplemente es y todo lo demás es simplemente una idea que nosotros nos hemos ido creando y lo mejor que puedes hacer para tú sentirte más libre día a día y más seguro es crecer la identidad que tienes acerca de ti, crecer ahora sí que aquello que has considerado bueno, crecer aquello que has considerado que es perfecto, crecer aquello que has considerado es color blanco, crecer aquello que has considerado es positivo, mientras más veas lo que aparenta ser negativo como también positivo, más libre te vas a sentir, mientras más practiques el decidir que no importa qué suceda a tu alrededor, que no importa qué hagas, aún así tiene mucho valor, mientras más lo practiques el decidir que no importa qué suceda a tu alrededor o no importa qué hagas hoy por hoy en tu vida, qué actividades tengas, con quién, etc., cómo te salgan, no importa, mientras más decidas que sea lo que sea que hagas en tu vida o que suceda en tu vida, sigue teniendo valor y sigue siendo perfecto y sigue siendo increíble por diferentes razones, mucho más libre y mucho más seguro y mucho más pleno te vas a sentir porque no vas a estar intentando todo el tiempo evitar ser de cierta forma y no vas a estar intentando todo el tiempo cuidar cada cosa que haces y ser demasiado ahora sí que preocupado por cómo suceden las cosas o cómo las desarrollas o cómo las llevas a cabo, te das la oportunidad y te permites ser mucho más abierto y mucho más flexible contigo y con otras personas, no necesitando que las cosas salgan de una forma específica, sino estando abierto a que pueden salir de forma distinta y que aún así tiene mucho valor y que aún así puede sacarle mucho provecho y que aún así es perfecto, porque al final del día todo es simplemente algo que no tiene un significado en sí, tú le das el significado a las cosas y mientras más abierto seas y más flexible seas con lo que haces, con cómo eres, con cómo son otras personas, con qué es lo que sucede en tu vida, mientras menos rígido eres respecto a cómo tiene que suceder o respecto a cómo tiene que salir, más feliz vas a sentirte porque ya no vas a estar tan estresado y preocupado porque todo siempre salga de cierta manera practica el ser mucho más abierto y mucho más flexible practica el decidir ver las situaciones que sucedan en tu vida y decidir ver, sea lo que sea que tú hagas como algo que tiene valor y como algo que al final del día, de una u otra manera, sí te va a ayudar y sí te está sirviendo y sí está haciendo de tu vida una vida mucho más plena, una vida mucho más libre, una vida mucho más rica haz un día increíble, sé mucho más flexible, mucho más abierto contigo y con los demás acuérdate, mientras menos reglas tienes en tu cabeza acerca de cómo tienen que ser las cosas mucho más feliz vas a ser comparte el video con alguien que sabes le puede ayudar, rockea y hablamos pronto